Bueno amigos aquí estamos exactamente aquí en la alcaldía de Ponce para decirle que aquí se ha derrumbado lo que viene siendo esta otra parte ya que en el terremoto pasado se había derrumbado en el lado de allá y allá atrás pues ahora se ha caído aquí pues esto tembló que hubo casi ahora hace como una hora con 15 minutos la verdad que estoy en puerto rico amigos espero que les guste estoy informando desde Ponce puerto rico gracias